¿Qué tal amigos de YouTube? Ahora les traigo un nuevo video en el cual les enseñaré cómo hacer que tu iPhone hable cuando lo conectas a la corriente. Para esto necesitamos tener nuestro dispositivo actualizado a la última versión iOS 14. Yo ya tengo instalada esta nueva función, les voy a mostrar cómo es al conectar el dispositivo. Gracias por darme energía, eres genial. Ahora al desconectarlo, te agradezco por esta energía que me das. Y así es como nuestro dispositivo habla al conectarlo o al desconectarlo. A continuación les mostraré cómo hacer esto posible. Para esto nos dirigimos a la aplicación de atajos, lo abrimos, nos dirigimos a la parte donde dice automatización y aquí vamos a seleccionar el icono de crear automatización personal, bajamos al apartado de cargador. Esto va a ser para cuando conectemos nuestro dispositivo. Vamos a darle siguiente y agregar acción. Aquí vamos a buscar texto, lo abrimos, aquí vamos a escribir lo que queramos que diga cuando lo conectemos. Por decir, gracias por darme energía. Ahora vamos a ir al signo de más, ya que escribimos lo que queramos que diga. Y vamos a buscar voz. Y buscamos el que dice leer texto con voz. Ya que está habilitado, damos siguiente. Muy importante aquí, deshabilitar esta función que dice preguntar al ejecutar. Vamos a decir no preguntar. Listo. De igual manera, ahora vamos a hacer esta nueva función. Crear automatización personal para cuando desconectemos nuestro dispositivo del cargador. Vamos a ir a cargador. Ahora habilitamos este desconectado y deshabilitamos este conectado. Damos siguiente. Vamos en agregar acción. Escribimos. Texto. Lo abrimos. Y yo voy a escribir gracias por esta carga. Vamos al signo de más. Y buscamos voz. Y nos vamos a la parte donde dice leer texto con voz. Ya que lo tenemos seleccionado, damos siguiente. De igual manera, deshabilitar esta opción. No preguntar. Y listo. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a conectarlo. Gracias por darme energía. Y vemos ahora al desconectarlo. Gracias por esta carga. Así de sencillo es, amigos, hacer que nuestro dispositivo hable cuando lo conectemos o lo desconectemos. Espero te haya gustado este video. No olvides dejar tu like. Suscribirte si no lo has hecho. Y activar la campanita de notificaciones. Espero ser de gran ayuda, amigos. Nos vemos el próximo video.